Tamayo ahí, posición defensiva 807 por velocidad, taponazo, que bien que lo ha hecho ahí Tamayo Buenísimo el salto Se la vuelve para Clevin, Clevin intentando romper Lo marea, lanzamiento de 3, madre mía Madre mía que exhibición, parecía que no podía pasar Me voy por aquí o me voy por allá, me voy hacia atrás Stepa para lanzar el triple y es el cuarto triple de Clevin Hanna de 5 intentos En breve si el equipo quiere tener opción, taponazo de Estevich Asimante Visius, madre mía, Servio